Santos Laguna anuncia la salida de Alberto Osejo a Leones Negros. El club Santos Laguna ha anunciado la transferencia temporal del delantero Alberto Osejo a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Esta decisión permitirá al joven delantero seguir desarrollando su carrera en un nuevo entorno competitivo. Alberto Osejo, quien se unió a la cantera guerrera en 2014, ha tenido una trayectoria destacada dentro del club. A lo largo de su formación, Osejo ha participado en diversas categorías del equipo, incluyendo los representativos sub-17, sub-20, segunda división y primer equipo. Su progreso constante y su dedicación le permitieron acumular una valiosa experiencia en cada una de estas etapas. En la Liga MX, Osejo ha disputado un total de 65 partidos vistiendo la camiseta albiverde. Durante este tiempo ha demostrado su habilidad y compromiso en el campo, contribuyendo al rendimiento del equipo con su talento y esfuerzo. Con esta transferencia a Leones Negros, Osejo tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo futbolístico en un entorno diferente, enfrentándose a nuevos desafíos y buscando consolidar su carrera profesional. La Universidad de Guadalajara, conocida por su enfoque en la formación integral de sus jugadores, ofrece un escenario ideal para que Osejo siga creciendo tanto dentro como fuera del campo. El club Santos Laguna expresó su agradecimiento a Alberto Osejo por su dedicación y esfuerzo durante su tiempo en el equipo, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera. Esta transferencia temporal no solo beneficiará a Osejo en su desarrollo, sino que también fortalecerá los lazos entre ambos clubes, promoviendo el intercambio de talento y experiencias. Así, los aficionados de Santos Laguna y Leones Negros estarán atentos al desempeño de Osejo en la próxima temporada, esperando ver su evolución y aportes significativos en el terreno de juego. ¿Cuándo juega Santos Laguna? Los guerreros de Santos Laguna se miden este sábado a los Pumas de la UNAM, en duelo correspondiente a la fecha 2 de la apertura 2024. El equipo de Ignacio Ambrins busca su primer triunfo del torneo, mientras que los universitarios tienen la intención de refrendar su buen desempeño conseguido en la fecha 1, en donde sin problemas goleron a los Esmeraldas de León en la cancha del Olímpico Universitario. Los laguneros tendrán su primer partido en casa enfrentando a un equipo universitario que sufre cada vez que se para en Torreón. Sin embargo, tras lo visto en la fecha 1, parece que las cosas podrían ser distintas para los visitantes. Por otro lado, Santos Laguna empata con Pumas en el Estadio Corona. Santos Laguna hizo su debut como local en el Apertura 2024 empatando a un gol con los Pumas de la UNAM, en un partido pasado por lluvia y una regular asistencia al Estadio Corona. La escuadra lagunera terminó sufriendo tras la expulsión de Santa María al 81, pero el equipo de casa ya estaba desaparecido y muy expuesto a las habilidades de César Huerta, quien fue un dolor de cabeza para la defensa santista. Debido a la presencia de una tormenta eléctrica, jugadores de Santos y Pumas fueron refugiados en los vestidores, lo mismo que algunos aficionados que se refugiaron en partes techadas del inmueble. El partido retrasó su inicio 30 minutos mientras se presentan las condiciones para jugar sin riesgo. Ya en el partido el cuadro lagunero se mostró mejor en el arranque de las acciones. A los 6 minutos hubo un disparo de media distancia de Ramiro Sordo que desvió leve Benevendo y el arquero Julio González con un manotazo desvió por encima. Pumas tardó pero se fue metiendo en zona peligrosa de Santos con mayores incursiones por sector izquierdo, donde el chino Huerta fue una buena alternativa para el cuadro universitario, que tras nivelar las acciones buscó jugadas directas que estaba resolviendo bien la defensa lagunera. Diego Medina el 25 hizo un recorte dentro del área, se perfiló para rematar al arco, pero le bloquearon su intento cuando la jugada tenía para más. Santos buscó tocar la pelota en corto y cuando se animó a abrir la cancha encontró espacios, principalmente con Diego Medina por banda derecha, así estaba incomodando a la defensa urea azul. Justo en un arribo por derecha, un centro cortado les dio la gran oportunidad a los locales al minuto 28. Se revisó jugada por una posible mano en área de Lisandro Magallán. El árbitro Mario Terrazas fue llamado por el VAR y tras revisar la jugada determinó marcar pena máxima que cobró Santiago Muñoz y la metió abajo, al rincón derecho. Al 33 Santos ya estaba arriba 1-0. Pumas apretó en la recta final de la primera parte y encontró recompensa luego de un error en la salida del cuadro lagunero que derivó en centro de Leo Suárez desde la derecha para que César Huerta metiera frentazo a corta distancia de Acevedo y poner el 1-1 en el cuarto minuto agregado. Los equipos no cambiaron su accionar en el arranque del complemento, en el que los unamitas buscaron tener el control de la pelota. Santos al frente estaba aislado, fue perdiendo fuerza de ataque y eso inclinó de a poco la balanza a favor de la visita. Huerta metió un susto al sacar tiro que desvió Núñez, luego Santos se salvó del segundo dos intentos de Magallán que rechazó en dos ocasiones la defensera lagunera al 59, pero la presión se sentía sobre la meta de Acevedo. Al 65 Santos armó un buen ataque que se anuló por fuera del lugar, pero el intento mostró algo distinto, una reacción de Santos cuando el guardameta Julio González la pasaba tranquilo. Rubalcaba al 77 metió un peligroso cruzado que pasó cerca del palo, los capitalinos querían la victoria y Santos le dio más aliento con la expulsión de Anderson Santamaría al 81 tras una falta sobre Huerta. Para el cuadro santista ir por la victoria dejó de ser un objetivo en el resto del partido, su prioridad fue conservar el punto, así que se metió en su medio campo y terminó sufriendo, los rebotes eran para Pumas que buscó el gol del triunfo que no llegó. Las modificaciones de Ignacio Ambriz no resultaron, Villalba y Macías aparecieron poco, pero con un hombre menos, ya era complicado hacer algo al frente y con el silbatazo final, el punto le sumó bien a los dos equipos. Finalmente con un trompicado inicio, Atlas y Santos Laguna chocan esta noche como parte de la jornada 3 en fecha doble de la Liga MX, la cual llega rápidamente por las exigencias del apretado calendario que tiene la apertura 2024, el cual será interrumpido por la Leeds Cup con la mayor Leeds Soccer. Conoce todos los detalles del partido en el que al menos uno tendrá la oportunidad de sumar y redireccionar su camino luego de un par de inicios que si bien no son desastrosos, les gustaría que hubieran sido mejores. Luego de un complejo empate ante Juárez, el Atlas de Guadalajara volvió a tener un duro partido ante Tigres, en donde nuevamente sacaron un punto. Si bien no son malos resultados, no han logrado ganar en el partido y este ritmo no les servirá para pensar en la liguilla, por lo que deberán poner manos a la obra para soñar con la post-temporada. Santos Laguna no ha hallado el juego que busca con Nacho Ambriz. Peor aún, los resultados no lo han acompañado. Con una dura derrota ante Puebla en la primera jornada y un empate ante Pumas, quieres tomar lo más pronto posible la senda del triunfo para pensar en regresar al protagonismo en Liga MX.